Hola, amigos de TechCetera. Hoy estamos con Daniel. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en iProof. ¿Cómo estás, Daniel? Sigue. Muy bien, Felipe. Muchas gracias. Yo peleo para arriba y para abajo, pero soy el vicepresidente de Latinoamérica para iProof, una empresa británica responsable por una respuesta muy fácil, sí o no. El sí o no de eres una persona viva, eres la persona correcta y estás haciendo la transacción en tiempo real, lo cual nos ayuda a generar confianza a través de transacciones que hacemos remotamente. Estamos aquí para platicar un poco acerca de qué es iProof, cómo lo hacemos, qué está pasando en la tecnología. Veo que tienes ahí buenas imágenes de cómo se utiliza la tecnología de iProof patentada con Flashmark, que realmente nos ha ayudado a desarrollar esta confianza a través de las transacciones remotas que estamos forzados a hacer durante pandemia, post-pandemia, transformación digital. Todo requiere una confianza en quién está haciendo una transacción y garantizar que es Felipe Liscano el que está haciendo la transacción. Genial. Cuéntanos un poco, porque cuando hablamos de los deepfakes da un poco de miedo, pero tengo entendido que inclusive iProof ayuda precisamente a hacer esa identificación y tiene algo como un contra-fake. Muy buen término. Mira, te comento, lo que estamos viendo es que las amenazas contra el sistema financiero y contra los sistemas de gobierno están avanzando de una manera brutalmente rápida. Entonces, estamos viendo la creación de estos deepfakes, que son videos, ¿cómo te lo explico? En unos y ceros estamos generando gente que nunca existió o gente real haciendo y diciendo cosas que nunca hicieron y nunca dijeron. Hace un par de semanas vimos un comercial para un plan dental utilizando la imagen de Tom Hanks para promover este producto. Tom Hanks ya lo desmintió, dijo, no tengo nada que ver con esa gente. Utilizaron mi imagen y mi voz sin mi permiso y sin pagarme, por lo cual empezamos a ver que el uso de deepfakes puede tener un impacto no solo legal, pero un impacto a la confianza de que estamos haciendo. ¿Dónde entra iProof? Cuando alguien intenta generar un deepfake para entretenimiento es una cosa, pero cuando alguien intenta utilizar esa misma tecnología para entrar y cometer una estafa cibernética, ya es otro tema. Entonces el deepfake utilizado para tener acceso a una cuenta o para generar un perfil bancario es un tema completamente diferente que un deepfake en una película que te ponga en la cara de Tom Cruise en alguien más. Total, es fácil. El problema es que los deepfakes hoy en día con inteligencia artificial generativa se vuelven súper fáciles de generar, súper fáciles de hacer. De acuerdo. Daniel, una pregunta para los que todavía tienen mucho miedo de la biometría. ¿Cómo podemos asegurar que esta solución realmente ayuda y no tiene, por así decirlo, este tipo de alucinaciones, ni tampoco tiene esos tintes racistas que hemos visto en algunas otras soluciones? Cuéntanos un poco qué han hecho ustedes para ir más allá. Excelente pregunta, Felipe. Mira, te explico. Nosotros primero que nada hacemos verificación facial y no reconocimiento facial. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de reconocimiento es alguien diciendo que hay una imagen, una foto de alguien, dime quién es. Nosotros no hacemos eso ni apoyamos en el uso de esas tecnologías. Lo que hace iProof es ayudar a que el usuario con su consentimiento, a su beneficio, pueda atestar. Yo soy Daniel Molina haciendo una transacción. Entonces, el banco puede confiar que sí, tú estás tratando de mandar un millón de pesos a X, Y o Z. Pero no es que alguien diga, dime quién hizo esto. Es siempre a tu favor, siempre con tu consentimiento y siempre bajo tu control. Te ayudamos a atestar. Yo fui quien hizo eso. La segunda parte de tu pregunta, hablas acerca del aspecto de racismo que ha sucedido muchas veces en temas de biometría. La tecnología de iProof no solo está comprobada, pero está certificada de que cumple con los estándares. Y hemos visto y hemos hecho mucho esfuerzo para educar nuestros modelos de biometría y nuestros algoritmos de inteligencia artificial con una minimización del sesgo, porque la realidad es que si no empiezas desde el principio de educar tu algoritmo a minimizar y erradicar el sesgo, se vuelve parte del algoritmo, se vuelve parte del modelo. Entonces, nosotros nos esforzamos muchísimo en incluir a gente de todos los países, de todos colores, de todos aspectos, porque realmente no es algo que podemos confiar. Que, ah, bueno, lo probamos en Inglaterra, por eso va a servir en Brasil, o en Colombia, o en México. Nosotros nos esforzamos mucho en garantizar que los usuarios que están utilizando nuestra tecnología, sean blancos, negros, morados, azules, puedan utilizarla. Como puedes ver con la tecnología en el video que estás mostrando ahí, nosotros utilizamos el color reflejando en la piel humana para garantizar que es un ser humano vivo. La manera de que el color no es una foto, no es una máscara, no es un video, no es un espejo, porque la manera de que el color refleja en la piel humana es única. Entonces, con inteligencia artificial, nosotros también utilizamos esos modelos para garantizar que eres un ser humano vivo, que estás respirando y que lo estás haciendo en tiempo real. Porque esa serie de colores que ves, no se repite si regresas un millón de veces. Entonces, tú puedes regresar a revisar tu saldo cinco veces al día, por 15 años seguidos, y la secuencia y la intensidad de colores nunca se va a repetir. Eso nos garantiza el tiempo real de la transacción. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que vemos muchas veces es que los usuarios graban una transacción válida y sobre eso la inyectan después para poder vulnerar o burlar los sistemas del banco o del gobierno o de lo que fuese. Con nuestra tecnología patentada de Flashmark, iProof garantiza que la transacción está siendo hecha en tiempo real. Ok. Daniel, otra pregunta importante porque ahorita que nombraste X o Y solución, cuando hablamos de X, de Elon Musk, se habla de que está, por así decirlo, recabando una serie de datos biométricos precisamente para validar la seguridad. ¿Ustedes lo ven con buenos ojos o ven que vamos, por así decirlo, hacia un colapso? Depende de cómo se usen, cómo se guarden y cómo se proteja. La realidad es que la misma tecnología se puede utilizar para reconocimiento como se puede utilizar para verificación. Nosotros tenemos una brújula moral muy rígida. No vendemos a policía, no vendemos a gobiernos que utilizan nuestra tecnología tratando de identificar quién es. Nosotros, como te comentaba antes, siempre vamos a permitir que el usuario pueda atestar yo soy Felipe, yo quiero hacer esa transacción. O yo soy Daniel, yo quiero entrar a un avión, un tren, un lo que fuese. Pero siempre con conocimiento y con el beneficio al usuario final es lo que estamos buscando hacer. Listo, entonces, otra de las preguntas que yo tenía, tengo entendido que ustedes tienen una solución de control de multitudes. ¿Cómo funciona eso? Lo que hacemos, o sea, ¿cuándo fue la última vez que viajaste? Hace un mes. Ok, entonces, 24 horas antes te registraste para atestar que tú querías volar en ese vuelo. Entonces, ahí ya tienes tú un reclamo de que tú puedes entrar al aeropuerto en día X y que tienes derecho a pasar por seguridad, pasar por migración, abordar el avión y tus sillas tal. Todo eso lo hemos automatizado. Entonces, lo que hicimos junto con un partner, Entrust, desarrollamos una solución originalmente para un tren que va de Londres a París, de Londres a Bruselas y de Londres a Amsterdam. Lo interesante es que todo ese proceso lo utilizamos con el mismo proceso que hiciste para volar. Revisas tu documento, garantizas que eres tú, utilizamos la foto de tu pasaporte, con eso, con el video que tomamos, lo mismo que estás mostrando ahí, garantizamos que eres la persona correcta. Entonces, ya sabemos que estás vivo, eres la persona correcta y que estás haciendo la transacción en tiempo real. Con eso, podemos generar el manifesto y la galería que requiere una aerolínea, que requiere tu boleta en Colombia para poder entrar a un evento, para poder entrar a un vuelo, para poder entrar a lo que fuese. Entonces, aquí ya tienes cumpliendo con la ley de estadios seguros en Colombia, la habilidad de permitir a la gente entrar con su rostro como su boleto para entrar a un evento. Y eso nos ayuda a erradicar lo que se llama el fraude blanco, que es gente que va a un evento, a un concierto y después llaman la tarjeta de crédito y dicen, no, yo no fui, regresenme a mi plata porque ¿cómo pueden comprobar que yo estuve en el concierto? Bueno, ahora tenemos la verificación de que el usuario voluntariamente se registró para un evento y al entrar al evento pasó por un punto en que garantizamos que era la misma persona que tenía derecho a entrar a ese concierto, a ese avión, a ese tren. Entonces, ya no hay repudiación de que yo no fui al concierto de Bad Bunny en México. No, ya tenemos no solo tu rostro, tenemos la garantía de que te registraste, diste tu permiso y atestaste que tenías derecho a ese reclamo de entrar al concierto o entrar al partido de Atlético Nacional en Medellín o lo que fuese. Daniel, una pregunta que se sale un poco de la solución pero tiene que ver con la relación que se tiene con los datos biométricos y es ¿qué puede hacer una persona y qué tan frecuente es que se roben los datos biométricos de alguien para hacer una inyección digital? Los datos biométricos son algo interesante porque cuando hablamos del rostro es muy diferente a la huella digital porque la huella dactilar se guarda como una imagen. Lo que nosotros generamos es un perfil biométrico con un algoritmo unidireccional entonces yo no puedo recrear tu rostro a través de lo que nosotros guardamos para garantizar que eres la misma persona. Lo que sí hacemos es la foto de tu pasaporte o tu cédula la pasamos por el mismo algoritmo y guardamos un hash es un unos y ceros para grabar más de 250 medidas de la distancia entre tus ojos el tamaño de tus orejas cosas que no cambian a través de toda tu vida. Con eso podemos pasar la foto de tu documento y el video que tú tomas en tiempo real como estás viendo ahí atrás de ti y ese video y la foto comparamos el resultado del algoritmo unidireccional para garantizar que eres tú. Nosotros no guardamos la foto no guardamos video no guardamos la imagen por lo cual los datos biométricos si alguien llegara a robárselos por decirlo de alguna manera no hay nada que puedan hacer con ellos no pueden recrear tu cara y robarse ni tus datos ni nada por el estilo de la manera que lo hace iProof. Perfecto Daniel muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tu conocimiento. A tus órdenes un último tema es que registraduría en Colombia está a cortas semanas de utilizar la biometría facial ahora para trámites en Colombia entonces estamos en espera de que eso suceda y poder apoyar y ayudar a los colombianos a utilizar su rostro para hacer transacciones financieras transacciones con gobiernos y también poder entrar a estadios para ver el partido de millonarios contra Atlético Nacional Pues Daniel esperamos que todo esto ayude y contribuya para la seguridad porque es que últimamente hemos visto cosas extrañas a nivel médico e inclusive a nivel migración yo no sé si tú lo tienes en cuenta pero varios de los servidores que guardaban información estaban caídos y por ejemplo en mi último viaje tuve que explicarle de todas las formas sabía si por haber a la persona de migración en Estados Unidos que el gobierno tenía eso caído porque no me iban a dejar subir al avión Entiendo y definitivamente uno tiene que garantizar el acceso a los datos como parte de la responsabilidad que tenemos de generar estos sistemas porque si uno no puede decir no hay sistema no puedo abordar 24 por 7 tiene que estar disponible con una disponibilidad absoluta tal cual tal cual esperemos que todo esto sea en prueba de mejorar y que efectivamente haga todo más ágil y más seguro si señor Felipe muchas gracias por tu tiempo y espero que tu público haya beneficiado de esta charla y esta plática claro que si muchas gracias Daniel que estés bien ven si nos vemos